Buenas tardes, damos la bienvenida a este espacio cultural de la Casa Encendida a todas las personas que se han conectado para seguir la quinta jornada del octavo ciclo de conferencias agroecológicas de la Casa Encendida. Este espacio se hace en colaboración de la Fundación FIAE, de la Cátedra Antonio Bello, de la Universidad de La Laguna y del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. También le damos la bienvenida a los alumnos del décimo curso y del segundo máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural. Hoy agradecemos la presencia entre nosotros del doctor Nicolás Olea con la conferencia que lleva por título Contaminantes Presentes en la Cadena Alimentaria. Para hacer el primer acercamiento a la figura del profesor, José Luis Porcuna nos hace una pequeña introducción. Muchísimas gracias Lidia, muchísimas gracias a la Casa Encendida y a todas las instituciones que hacen posible que estemos aquí una vez más. Yo solo quería transmitir mi agradecimiento, independientemente de que Lidia hará la presentación formal del profesor Nicolás Olea, quería transmitirle mi agradecimiento una vez más. Una vez más, porque los que conocéis a Nicolás Olea, al profesor Nicolás Olea, pues sobra que yo diga nada. Pero los que los vayáis a escuchar por primera vez, os vais a encontrar a un profesor, a un investigador, a un doctor. Podemos poner todos los adjetivos que la academia utiliza, pero yo lo que os quiero decir es que nos encontramos ante un hombre de ciencia, un hombre que toda su vida, desde que yo lo conozco, ha sido impecable en su trabajo científico y al mismo tiempo ha sido implacable. Implacable porque nunca ha dado marcha atrás, ha estado defendiendo de una manera persistente, de una manera insistente, sus planteamientos, sus descubrimientos y no con pocas presiones. Me parece que él es un referente, puede ser y es un referente para muchos investigadores para mantener la línea de investigación independiente, para no ceder ante las muchísimas presiones. Él ha tocado temas muy delicados y bueno, el tiempo le ha ido dando la razón, la legislación se ha ido acompasando a las cosas que él planteaba hace ya muchísimo tiempo y ahora pues las cosas que él plantea, pues afortunadamente para todos empieza, empieza toda la sociedad, empezamos toda la sociedad a ser conscientes. Nicolás, desde Tenerife, desde Tegueste, un abrazo enorme, un millón de gracias una vez más, sé que van a disfrutar con tu conferencia y yo solo te puedo dar las gracias por el cariño y por la amistad que siempre utilizas con nosotros. Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, yo soy el que tiene que estar agradecido por darme la oportunidad de participar en este foro donde he aprendido tanto y donde he sacado siempre tan buenas amistades y tan buen recuerdo. Siento, lamento enormemente que estemos en esta situación porque si recuerdas el año pasado en estas mismas fechas, bueno, a primero de febrero estábamos en Madrid viéndonos las caras en un acto entrañable y una cena después que fue muy buena, muy simpática. Agradezco a la cátedra Antonio Bello de la Universidad de La Laguna, a FIAES, a ICIA y a la Casa Encendida el darnos esta oportunidad. No tengo nada más que 279 diapositivas, porque podemos empezar en cualquier momento que nos vamos a aburrir. El tema, y tengo aquí una presentación Power Pain para hacerlo, es el que me habíais comprometido, que era exposición ambiental a través de las cadenas alimentarias y es lo que nosotros venimos haciendo durante los últimos años, que es estudiar vías y fuentes de exposición a contaminantes químicos ambientales y las consecuencias para la salud. Si te parece, comparto pantalla. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Te va a presentar como te mereces para la gente que no te conozca, Lidia, antes de iniciar tu presentación. Un abrazo enorme. Te mando a Meri también un abrazo y un beso. Sí, por favor, que es la persona que estamos echando en falta en directo. Gracias. Vale, pues hago una pequeña presentación. Voy a leer un resumen del recorrido profesional del doctor Nicolás Olea para las personas que vayan a conocerlo ahora por primera vez. Se ha doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Es catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Experto universitario en epidemiología. Es uno de los cuioneros y uno de los mayores expertos en el estudio del impacto de los tóxicos en el sistema endocrino. Se ha especializado en la investigación en salud medioambiente, disrupción endocrina, lactancia materna, cáncer hormonodependiente y carcinogénesis ambiental. Es director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Ha participado en más de 30 proyectos nacionales e internacionales de investigación, entre los que se pueden destacar, el proyecto de implementación de un sistema integral de biomarcadores para la evaluación de la actividad hormonal, el proyecto Nuevas Estrategias en el Estudio de la Disrupción Endocrina en la Salud Reproductiva Masculina y el proyecto de efectos de la exposición Avifenol A en la Salud y el Estudio Prospectivo Europeo y el Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer. En 2019 publicó el libro de divulgación Libérate de Tóxicos, guía para evitar los disruptores endocrinos y en él se describen las cuestiones claves de los tóxicos que engañan nuestras hormonas y ofrece pautas para identificar los contaminantes químicos, entender cómo actúan y saber cómo evitarlos. Y aprovecho para decirle ahora a todos que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia pues las pueden ir escribiendo en el chat, yo las iré recogiendo y cuando llegue el momento adecuado para pasárselas al profesor, pues se las iré pasando yo. Pues nada, sin más rodeos ya, le paso la palabra a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias. Gracias Lidia, lo dicho. Lo que vamos a ver es algo de lo que estamos trabajando. Intentaré actualizarlo y he hecho una pequeña introducción en lo que ha ocurrido durante este año 2020 que ha modificado tanto los planes que teníamos de diferentes programas de actuación. Esta es la presentación y por confirmar que la estáis viendo. Ahora mismo pone contaminantes presentes en cadenas alimentarias. Sí, se ve bien. Se ve bien, ¿no? Pues bien, es una presentación. Y dado que hay siempre novedades en el último minuto, pues quiero presentaros esta diapositiva y las que siguen como una carta o una tarjeta de presentación para ver cuál es o que veáis cuál es la actualidad que tienen estos temas. Para los que viváis en España, probablemente leísteis en los periódicos el pasado de febrero y de hace diez días, que las narajas importadas de España a la Unión Europea habían recibido un barapalo porque Alemania retiraba del mercado los productos de importación por presentar altos niveles del insecticida prohibido clorpirifos en una proporción que dice ahí de 0,35 milíramos por kilo. Esto tiene diez días de antigüedad. El clorpirifos es un pesticida muy utilizado, inventado en el año 65, número uno de ventas en España porque es un insecticida muy potente que tiene varias formas. El clorpirifos en el clorpirifos es un pesticida no sistémico, se pulveriza y necesita de un mojante o un adyuvante para que se adhiera sobre la hoja, no es sistémico. Estaba diseñado para su empleo múltiple en viviendas y en agricultura, pero a partir del año 2008 se prohibió por el impacto ambiental en la utilización dentro de la casa y en la industria alimentaria y se restringió en aquel momento a agricultura y jardinería hasta llegar al 2020, en donde es prohibido definitivamente. Quien quiera saber usos masivos del clorpirifos, además de las naranjas, pues todos conocemos en España la situación tan dramática que se vivió a partir del año 2009 con el picudo rojo y otro tipo de tratamiento de enfermedades y plagas que han afectado a las palmeras, pues veis esto un ejemplo de tratamiento masivo con clorpirifos al 48% a esas palmeras. En los surveys que hace la Unión Europea y donde España se ve obligada a participar analizando el residuo de pesticidas en los alimentos que llegan a la plaza para el mercado interior, pues clorpirifos tiene el honor de aparecer como el pesticida más abundante afluentemente detectado entre los contaminantes, sobre todo aquellos que sobrepasan los límites. Ahí está, en 117 muestras, de las mil muestras, pues aparecía clorpirifos y después de tiocarbamatos. El clorpirifos, según se sabe, y ya todo el mundo lo comenta, hasta los informes de este tipo de pesticidas en las hormonas, tiene actividad hormonal, tiene actividad estrogénica, la exposición uterina interfiere los mecanismos neuroendocrinos y picharios, tiene una serie de actividades que están relacionadas con las hormonas. Es decir, el clorpirifos es un disruptor endocrino. Los efectos ambientales se conocían de hacía mucho tiempo, aunque muy recientemente, esto es un trabajo del año 19, se han visto cómo puede alterar la metamorfosis en especies que sufren metamorfosis y se entiende que el mecanismo de clorpirifos para producir eso en las especies animales es a través de la función tiroidea. Nosotros tuvimos ocasión de publicar, esto es de hace 15 días, uno más de los informes que tenemos sobre los pesticidas órganos fosforados, la afectación de los niveles hormonales y su dependencia del polimorfismo, de metabolismo de los pesticidas en adolescentes españoles. Y aparte de saber que todos los adolescentes orinan todos los días clorpirifos, cosa que no debería de haber ocurrido, ese clorpirifos y sus metabolitos pues se relacionan con los niveles de hormonas esteroideas e incluso dependiendo del fenotipo o del genotipo metabolizador con las hormonas tiroideas. Los efectos en salud del polipirifos parecería que están grandemente relacionados con la mediación de la función tiroidea, sobre todo materno-infantil, y se han asociado epidemiológicamente con disminución del índice de coeficiente intelectual, desfile de atención, autismo, disrupción en endocrina tiroidea. Esto está muy bien tratado en el libro de Cóctel Tóxico de Bárbara de Menex, que os aconsejo la lectura, y llega a una situación tan grave que la Unión Europea decide revisar la evidencia existente sobre la seguridad de clorpirifos. El 6 de diciembre del 2019 se toma la decisión de su prohibición en el mercado europeo, se publica el 10 de enero del 2020, y el 31 de enero del 2020 queda prohibido la utilización de clorpirifos y metilclorpirifos por su punto sobre la salud humana, sobre todo efecto neurológico o control de la función de brazo. La prohibición en Estados Unidos se ha retrasado de forma enorme, porque, a pesar de que en el 2017 ya iba a ser prohibido, con la llegada de Trump al poder se retrasan las decisiones, el argumento de que, a pesar de que Europa prohíba clorpirifos, el valor que tiene clorpirifos para mantener los cultivos en Estados Unidos lo hace irrenunciable. Hay algunos informes, como este pediatra muy amigo nuestro, Leonardo Trasande, de Manhattan, donde dice cómo es posible que con la evidencia que haya esos efectos en humanos no se hayan tomado las decisiones que se tenían que tomar. Leonardo Trasande publica también un libro, que os aconsejo la lectura, que está batiendo récord en Estados Unidos y se llama Más enfermo, más gordo y más pobre, y hace referencia a la transformación de la sociedad por culpa de la disrupción endocrina. A clorpirifos, ya lo veremos después, le sigue Mancozeb, y estamos hablando de que se une la exposición a este clorpirifos y metilclorpirifos a una situación que conocemos de alto riesgo, que es la presencia de clorpirifos como un disruptor endocrino que actúa preferentemente durante la fase embrionaria y fetal. De tal manera que hay un momento de exposición en la vida del individuo que es crítico para manifestarse en forma de enfermedad más tarde en la vida de ese mismo ser. Las exposiciones embrionarias y fetales o de la primera infancia tienen consecuencias en la salud de ese individuo, aunque esas consecuencias no sean vistas hasta... Es decir, hay un retraso en la evidencia del efecto. Eso es lo que la revista Time hace unos años publicaba como los primeros nueve meses que modulan el resto de nuestra existencia. No es una inmediatez de la presentación en un retraso que algunas veces es muy preocupante. Esto hace, y yo no me canso de repetirlo, que hace dos años en la conferencia de Davos Anthony Lake, director ejecutivo de la UNICEF, reclamara una especie de atención para lo que él llama los primeros mil días. Los primeros mil días son los 270 días de embarazo, los 365 del primer año, hasta el segundo cumpleaños, que hacen mil días que deben ser reservados de la vida del niño, porque los estímulos positivos, la alimentación adecuada, la protección frente a la violencia y frente a los contaminantes modulan el cerebro su éxito, y como les decía, estos chicos que se reúnen para repartirse el pastel, pues la economía de todo el mundo. Entonces, independiente de que Anthony Lake tuviera que vérselas en este foro para defender lo defendible, nosotros tenemos que tener en consideración que esos mil días deberían ser un periodo terriblemente importante y donde las exposiciones inadvertidas, como puede ser, sino la cloripifos, como residuos, los alimentos, no debería de haber ocurrido. Esto está bien porque justo un discurso muy parecido tenía yo el año pasado, el primero de febrero, en la Casa Encendida, cuando celebramos la sesión de este mismo máster. Y decíamos, bueno, parece que todo va bien y a pesar de las amenazas que vienen de una infección que hay en forma de pandemia, esto va a ser controlable. Vamos a ver qué pasa. Mi presentación empieza aquí. El concepto de disrupción endocrina, que quiero presentar a continuación, para los que aún no lo sepan. En eso llegó COVID-19 y cuatro casos de estudio, surfactantes, plásticos, envases alimentarios y pesticidas, con un final de conclusiones. Un disruptor endocrino, como comentaba al principio José Luis, pues es una sustancia química, exógena al organismo, que una vez dentro del organismo tiene efectos adversos para la salud de ese organismo o de su descendencia, como consecuencia de cambios en la función hormonal. Hay un informe de disruptores endocrinos de la OMS muy completo del año 2013. ¿Qué hemos aprendido en estos 25 años de disrupción endocrina? Pues bien, que la exposición a estos disruptores endocrinos es universal, todo el mundo que está escuchando esta conferencia los tiene ya en su sangre, porque están incorporados en la vida del día a día y sus residuos es medible en sangre. Se trata de un tipo de residuos actuando a bajas concentraciones. La clave no está tanto en la concentración, que sea baja, sino que es presumible un efecto combinado, lo que se llama el efecto cóctel, que rara vez es tenido en consideración en los sistemas de regulación internacional. Las curvas dosis-respuestas, cuando se intentan hacer extrapolar los experimentos en animales de experimentación o en modelos in vitro de altas concentraciones y efectos, son difícilmente extrapolables para prever lo que ocurre a bajas concentraciones, puesto que no hay una linealidad en esa respuesta. La clave en disrupción endocrina, ya hemos dado una pista, es el momento en que ocurre la exposición. No estamos hablando de susceptibilidad individual por carga genética, sino fundamentalmente de susceptibilidad individual de si la exposición ocurre durante el embrión, el feto, la infancia, la adolescencia o el individuo adulto. Es decir, como se trata de un problema hormonal, la sensibilidad hormonal es muy diferente en cualquier caso. Y por último, lo que hemos oído y acabamos la convención es de que hay que actuar con cautela con la evidencia que tenemos, sin esperar a más. ¿Qué disruptores endocrinas vamos a mencionar en esta tarde? Pues hablaremos mucho de visenoles, porque es un muy buen ejemplo, de talatos, de retardantes del fuego, esos que están en el polvo de casa y que son provenientes de las tapicerías, de la ropa, de los electrónica, los compuestos perflorados, que están recientemente prohibidos y malditos por la Unión Europea y ya puede todo el mundo hablar mal de ellos, los órganos clorados persistentes, que ya se prohibieron hace años, pero aún están en nuestro tejido adiposo, dada la dificultad de metabolismo, pesticidas como el clopirifos o el metamidofos, que también son hormonal, los componentes de los cosméticos como parabeno y filtro ultravioleta, que no hablaremos hoy, y algunos alquilfenoles, donde he traído algún ejemplo, por ser uno de los componentes surfactantes más utilizados. Los efectos en salud humana son múltiples, tantos como hormonas tenemos. Se han descrito en el adulto problemas tiroideos, diabetes, obesidad, infertilidad en el varón y en la hembra, endometriosis, acabamos de publicar dos trabajos muy interesantes sobre endometriosis y exposición a cosméticos, problemas de exposición en el embrión y el feto, y en el niño y la niña, hiperactividad, trastornos de déficit de atención, asma, obesidad, pubertad, trana. Estas son las enfermedades más habituales que estamos estudiando en relación con la disrupción endocrina. Y los mecanismos de disrupción endocrina, que tanto les gusta a los clínicos, pues son múltiples, ya que estos componentes hormonales, como alguien me dijo en una conferencia hace poco, hackeadores del mensaje hormonal, pueden actuar de forma positiva o negativa, es decir, aumentando el mensaje hormonal en una persona en un momento inadecuado, o inhibiendo las vías hormonales y fastidiando algo que tendría que ocurrir de forma natural. En algunos de los casos que hemos intentado, para hacer una guía de seguimiento y de prevención, pues ordenarlo de tal manera que la persona no tenga que ir leyendo etiquetas, lo cual creemos que es una locura, porque al final uno se vuelve obsesivo con su móvil, leyendo los códigos de barra, o con las gafas puestas intentando leer la composición de un cosmético. Y hemos definido determinados escenarios de exposición a disruptores endocrinos que nos ayudan a disminuir de forma global por grupos de alimentos, bebida y agua, productos de cuidado personal y cosméticos, objetos de consumo, el hogar, el armario, el automóvil, actividades recreativas, jardinería y bricolaje, una situación especial de esperando un hijo y algo que a nosotros nos preocupa mucho en los hospitales que es la exposición en el medio sanitario. Lo que hacíamos en el libro que comentaba Lidia al principio pues era intentar contando de forma anecdótica cómo habíamos llegado a esto, pues ver qué se podía hacer sin demasiado agobio en este libro. Todo de acuerdo y aquí ya estamos en, dejadme en imaginaros, el 20 de febrero del año 2020. Todo parecía que iba bien cuando el 15 de marzo empezó a torcerse algo en nuestras previsiones y es lo que yo llamo aquí antecedentes 19, 20 y COVID-19. En febrero del 19, justo un año antes, es decir, dos años ahora, nosotros estábamos realmente contentos. Yo empezaba todas mis conferencias pues con esta maravillosa publicación de la revista El Bisturí, bueno, si lo digo en inglés es lo mejor, The Lancet, que publicaba una revista clínica muy pesada, muy dura, donde todos revisamos los nuevos tratamientos de la endometriosis o de la diabetes tipo 2, pues hablaba en un artículo de 70 páginas Food en el Antropoceno, Alimentación en el Antropoceno. Hablarle a los clínicos de alimentación en el Antropoceno pues es una tarea difícil porque primero hay que decirle que el Antropoceno es una nueva era geológica en la que la humanidad es la fuerza dominante en el cambio del planeta, es decir, nosotros estamos pues probablemente desde el siglo XX, mitad del siglo XX ya en este Antropoceno y hablaba el artículo de que la civilización está en crisis, no podemos seguir con una alimentación saludable haciendo lo que hacemos. Y el gran valor de este artículo y es lo que quiero que tengáis en cuenta es que por primera vez para nosotros los clínicos se ponía en el mismo documento dos palabras que ahora, dos años después, nos parecen tan evidentes, que es saludable y sostenible. ¿De acuerdo? Porque siempre habíamos hablado en medicina pues dietas saludables, dietas anti cáncer, alimentación que conduce a la obesidad, alimentos prohibidos, alimentos aconsejados, pero nunca se había hecho ese vínculo entre lo que comemos y cómo se produce y la sostenibilidad del planeta. Os lo explico aquí. Si veis aquí, por ejemplo, el consumo de carnes rojas para diferentes partes del mundo, el global es el rojo y os vaya este rosa que es muy fácil de identificar que es Norteamérica, hay un exceso de un 400% sobre el aconsejable que sería este 100%. Ese 100% es deficitario para fruta, para legumbres, para granos, para nueces, ¿de acuerdo? Este desvío en la dieta estaba muy bien conocido, nosotros lo hemos visto en más de una ocasión, esto es la dieta global y sus desviaciones con respecto a ese 100% que era la normalidad y para Norteamérica puede imaginar un 638% de exceso de consumo per cápita de carne de vacuno o carne roja con el déficit enorme de otros alimentos que tendrían con ese 100% era conocido. El problema que hemos entendido y que vosotros sabéis mucho mejor que yo es que para producir este exceso de consumo de carne roja se están destinando recursos de carácter mundial que hacen que esa alimentación y ese modelo de producción sea insostenible. Es decir, no solamente es poco saludable sino que además es insostenible. lo que dice la hipótesis del trabajo es que los sistemas alimentarios tienen un impacto ambiental en toda la cadena de suministro desde la producción hasta el procesamiento y la distribución y van más allá salud humana salud ambiental cultura economía bienestar. La propuesta es que la producción y consumo de alimentos es el instrumento más potente para optimizar salud humana y sostenibilidad medioambiental. Yo sé que para vosotros todos estos criterios todas estas palabras son muy conocidas lleváis trabajando en ellas años y son pues ahondar en lo mismo pero que una revista de medicina tan potente como Lancet dedique la atención a estos dos conceptos para nosotros era absolutamente novedoso. Bien ya preveíamos algo en el año 19 esto era febrero del 19 cambio en los sistemas de producción cambio en la composición de la dieta pero ya se empezaba a insistir mucho sobre calidad y seguridad alimentaria el noviembre o no octubre del 19 nos despertamos todos con la noticia de la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición sobre las recomendaciones de que no estamos pasando con el consumo de pescado y no se refería a la pesca abusiva ni la pesca de no se que se refería a la exposición a mercurio que ocurre cuando embarazadas mujeres jóvenes que pretendan estarlo niños lactantes y niños pequeños incluso adolescentes están orinando más mercurio del recomendado por la OMS fundamentalmente en España y Portugal y la Unión Europea nos llama la atención que ese exceso de presencia de mercurio está ligado al consumo de pescado fundamentalmente en la península ibérica y ligado al consumo de pescado como dice como yo digo para simplificar gordo y viejo cuanto más viejo y más obeso y más graso es el pescado mayor contaminación tiene de mercurio y la Unión Europea le llama para que regule qué tipo de pescado comen las personas a mayor riesgo como es la embarazada o los niños jóvenes porque el cazón los tiburones el atún rojo pescado grande tienen un exceso de mercurio por la contaminación que nosotros mismos hemos provocado de mar y océano poco después esto ya es de diciembre del 19 Aesan vuelve a la palestra desaconsejándonos agarraros chupar las cabezas de la gamba y del marisco por la exposición y el riesgo que ocurre al cadmio porque ahora resulta que el marisco viene contaminado por cadmio que os recuerdo que en parte está ligado a la explotación de los fosfatos y los fertilizantes de África que son ricos en cadmio que nosotros hemos utilizado de forma masiva en todo el continente europeo bien para el 6 de diciembre del 19 teníamos buenas noticias el Parlamento no el Consejo de la Comisión Europea decide que hay que tomar carta en el asunto esto es sostenible y hay que actuar en todos los frentes de tal manera que el 15 de enero del 2020 es decir hace un año y una semana se presenta públicamente el reto verde europeo un cambio radical en todas las políticas desde producción alimentaria transporte biodiversidad energía que va a cambiar los hábitos en Europa con una revisión en el 2030 y un punto final puesto en el año 2050 el reto verde europeo 15 de enero del 2020 los cambios son llamativos y os tengo que contar por ejemplo como he vivido yo estos cambios el otro día tuve ocasión de estar en biocultura recordaba muy bien que en noviembre del 19 yo contaba todo esto que estoy contando aquí con un entusiasmo porque era la revolución ecológica esto es el pabellón K de la feria de muestras IFEMA en Madrid en el año 19 en el año 20 esta feria se vio truncada y este es el mismo pabellón una imagen que todos tenemos en la retina en mayo del año 20 cuando tenía que estar ocurriendo la feria anual ¿de acuerdo? esto ha sido el gran tropezón de este año COVID ha traído una nueva norma y eso va a acabar la conferencia y las crisis sanitarias imponen nuevas normas que nosotros como sanitarios las vivimos en el distanciamiento en las medidas de protección individual no solamente la mascarilla sino los EPIs en el hospital en la desinfección de personas lugares y objetos y que todos los que están en el mundo de la alimentación pues lo ven en la seguridad alimentaria llevas envuelto todo en mil plásticos llegas a tu casa lo lavas con lejía y llenas un frigorífico y producen más plástico de la comida que te has traído un curso de esta desgracia de COVID que muchas de las propuestas y buenas intenciones para el año 2020 se han desvanecido nosotros hemos asistido en Granada a los cierres de mercados de proximidad ahora tratan de recuperarse la ignorancia de los productos de temporada todo viene no se sabe de dónde está todo el incremento de los ultra quiero decir los ultraprocesados el aumento del plástico en envasado hasta un grado ya que no podemos ni imaginar la presencia de compuestos y como estos días ponían los alumnos de la facultad de medicina en la papelera del azul habían puesto sueños y esperanzas para que deposite allí tu sueño os voy a dejar algunos detalles el aumento del plástico en el envasado de los alimentos el super empaquetado tanto peso de alimento como de envase olvídate del granel no traiga nada de tu casa nosotros te lo preparamos convenientemente sellado y empaquetado y te lo llevamos a tu casa esta es la nueva visión de lo que es el puesto de verdura barquitas de poliuretano con film de poliuretano en cajitas de policarbonato arrastradas por carrillos de poliestireno todo derivado del petróleo la exposición alimentaria a materiales en contacto con los alimentos que hasta ahora había sido una cosa casi anecdótica la mayor parte de nuestra preocupación era los compuestos empleados en la producción procesamiento conservación y distribución de los alimentos ahora tienen otro nuevo punto de observación que es el food content materials el FFCM que es los productos o los materiales en contacto con los alimentos generalmente se trata de plásticos monómeros polímeros aditivos y contaminantes que pueden interaccionar con los sistemas bióticos a diferentes niveles y que muchos de ellos lo sabemos nosotros de hace tiempo interfieren con el equilibrio hormonal disruptores endocrinos y disruptores metabólicos fijaros qué gráfica más interesante esto es lo que contribuye el plástico a la basura generada en las ciudades de las 146 millones de toneladas el gran contribuidor es el embalaje de todo tipo desde desde la cajita de la hamburguesa el bote de lejía o la bolsa del supermercado construcción emplea también mucho plástico pero contribuye poco a la basura ya que te lo dejan colocado como estructura dentro de tu casa los textiles también contribuyen pero es food packaging el envase alimentario el gran contribuyente a la basura plástica España es un gran productor de basura plástica es el cuarto país de la Unión Europea productor de envases de plástico el 80% la acaban en el vertedero el 40% son plásticos de un solo uso no sé si sabéis que la buena intención del 15 de enero era acabar con el plástico de un solo uso de marca inmediata todo lo que era de usar y tirar no tenía sentido eso se lo ha llevado el viento porque ahora parece que nuestra seguridad microbiológica está basada en usar y tirar nada se limpia nada se lava todo es de usar y tirar hay muchos plásticos que no se reciclaban de forma habitual no todo lo que echamos en el contenedor amarillo se recicla no todo lo que reluce es oro porque por ejemplo no se reciclan los uppers no se recicla la silicona no se reciclan los termos ni las macetas ni los videos ni los DVDs ni los bordederos ni los monederos ni las carteras ni los folígrafos ni los sacapuntas ni los mocheros ni los cuadros es decir se reciclan muy bien las botellas de PET todo lo demás que se cuela por la tolva el polipropileno del yogur los tapones los plásticos mixtos porque un envase está mixto ya no se recicla no se reciclan los vasos de yogur no se reciclan las pajitas y a eso todo ese bloque que ya nos habían enseñado de material que no se reciclaba a pesar de que nosotros lo llevamos al contenedor apropiado se une ahora otro material de plástico que todos conocéis muy bien porque esta a ver me enseñan la mía no sé si la veis esta mascarilla de un solo uso quirúrgica que es la que yo empleo no es ni de algodón ni de lino ni de papel ni de un material milagroso es fundamentalmente plástico es polipropileno plástico número 5 es una fibra no densada sin urdimbre de fibra de propileno pegada entre sí y aplastada o este guante de un solo uso si es vinílico es claramente un PVC con un 16% de peso en talatos tanto la mascarilla como el guante o como los trajes EPI han tenido y siguen teniendo una pésima gestión medioambiental os enseño esto que me dio mi amigo Francisco Peula el otro día como encargado de una planta de reciclado de un millón de personas que cubre toda la provincia de Granada y veis el consumo de plástico perdón el consumo la producción de basura en rojo en el año 2019 con la variación de en agosto que todos nos vamos a la playa y lo que supuso en pérdida de basura fundamentalmente porque la doméstica está la de restauración del confinamiento ¿de acuerdo? la disminución con la subida todo el confinamiento la basura y la variación curioso con respecto a esto que a esta basura habitual que ha disminuido hay que añadirle 70 toneladas de plástico solo en mascarillas que unas veces acaban flotando y otras veces mal tratadas porque en España se ha decidido que las mascarillas las tenemos que utilizar en el contenedor gris o en el contenedor orgánico no va al de plástico yo habría preferido como se ha hecho en otros países que ya de que se trata de polipropileno ¿de acuerdo? que no ha visto el tejido por ningún sitio fuera un contenedor para plásticos y alguien lo separara e hiciera un reciclado de forma correcta no se ha asimilado a orgánico y entonces pues contamina el orgánico con algo que lo hace intratable además hemos asistido a la exacerbación de la desinfección externa de personas lugares y objetos nuevos productos químicos no sé si vosotros conocéis que llevábamos años pidiendo que por favor se eliminaran determinados compuestos como los eftalatos los parenes el fenoxietanol que aquí está aparece el fenoxietanol de la composición de los cosméticos y de los productos de cuidado personal y en muchas situaciones de forma voluntaria los productores habían llegado a un compromiso y una producción cero o un residuo cero de fenoxietanol en sus compuestos esta línea de 0% bien la Unión Europea aceptó que podía estar hasta el 1% mirad el bote que tengo yo en el hospital para lavarme las manos fenoxietanol al 2,1% yo siempre que lo leo digo no querías café toma dos tazas y esto que estaba diseñado para lavarse los guantes entre paciente y paciente o lo voy a decir otra vez esto se ha diseñado para lavarse los guantes entre paciente y paciente ahora se ha convertido en el gran lavador de manos cuando es completamente inapropiado lo que aconsejan todos los especialistas de medicina preventiva es lavarse las manos con agua y jabón y que escurra de forma conveniente ha llegado a una situación tan triste como esta que es una foto que yo enseñaba siempre como un ejemplo de fumigación con DDT en la posguerra la pobre niña rubita y la enfermera aplicándole DDT a esta situación que nos parece ahora tan curiosa niña rubita en el año 2020 de alguien aplicándole una mezcla compleja de componentes químicos con el alcohol al 70% pero otra serie de aditivos que lo hacen le dan unas características milagrosas sobre todo cuando el que lo aplica va convenientemente protegido sabemos que como consecuencia de este tipo de tratamiento durante todos estos años al final los niños españoles como yo digo siempre pues tienen en la orina residuos de filtros ultravioleta parabenos de cosméticos vicenola del plástico diclosan del dentrífico y toda esta serie de talatos ablandadores del plástico entonces yo he popularizado la frase que alguna gente se molesta mucho de que los niños españoles el 100% tienen plástico o sus derivados en la orina es decir los niños españoles miran todos los días eftalatos benzofenona y filtros ultravioleta recuerdo que muy airado muy airado alguien se levantó contando este y me dijo y usted un par y usted que mea doctor yo en ese día no supe contestarle pero ahora afortunadamente el día 6 de diciembre del año 20 con una serie de personalidades europeas Yayo Herrera Macaco Rosa García Rubén Sierra Elena Carreras Carmen Ruscalleda Miquel Barceló pues todos hemos meado en un bote no ha analizado nuestra orina y hemos visto que sí le puedo contestar ya al padre airado yo también meo todos los días parabenos benzofenona y filtros ultravioleta la única diferencia yo que decir si no reviento es que yo lo meo de adulto pero de niño no meaba esas cosas mientras que ese niño que sale en la fotografía está orinándolo o lo tiene en su orina desde el mismo día que nació y antes desde el vientre de su madre es una situación imperdonable a ver atendientes de la cual los únicos responsables somos nosotros grabándome una entrevista hace un año una periodista joven me confesó tener 22 años después de escucharme durante una hora paró el micrófono y me dijo entonces doctor todo el marrón no lo hemos comido nosotros me dio hasta vergüenza y le dije sí y es nuestra responsabilidad no es su responsabilidad ha sido nuestra responsabilidad con que después veremos qué podemos hacer presento ahora de forma rápida los cuatro casos de estudios que he seleccionado el primero porque me interesa muy para ver cómo tardamos en tomar decisiones es una cuestión de tiempo que no tenemos y se refiere a que en el año 80 trabajando en Estados Unidos descubrimos muy rápido que un aditivo de este tubo de plástico donde yo guardaba los sueros de mis pacientes de cáncer de próstata resultó ser altamente estrógeno y el aditivo que tenía el tubo de poliestireno era alquilfenol polietosilado no nilfenol añadido al plástico como antiamarilleante en inglés queda más bonito anti yellowwing porque a los médicos y a los investigadores no les gusta que sus tubos de cristal se pongan amarillos imaginaros cuál es la función de ese aditivo he traído aquí un yogur es un artículo terriblemente sencillo ya porque no se explica pero es terriblemente sencillo y el vaso de yogur tiene un plástico que probablemente sea polipropileno una cubierta de aluminio un recubrimiento de otro material pegamento para soldadura y tintas en el letero todo esto corresponde a monómeros del plástico a sus polímeros a los aditivos a los pigmentos a los metales a las impurezas y a los subproductos de degradación es decir esto que parece tan sencillo es una mezcla química muy compleja y no estoy hablando porque no soy ni intruccionista ni bromatólogo del yogur en sí mismo simplemente del envase pues bien ese aditivo que era en el tubo de plástico de mi laboratorio nonilfenol descubrimos entonces que forma parte de los detergentes biodegradables que pasa fácilmente y no se degrada en las depuradoras contamina los alimentos y vuelve a nuestra casa como alimento contaminado tiene un efecto ambiental ese nonilfenol fundamentalmente porque le cambia el sexo a los peces machos en los ríos canadienses europeos y en los españoles los datos de 2004 demuestran que las carpas del río Ebro están feminizadas y los peces sufren lo que se llama intersex muy bien ese alquilfenol según nosotros mismos estaba presente en el tejido adiposo de toda la granadina el alquilfenol se sigue utilizando en la forma de nonoxinol en los espermicidas que hay en el en el cuerpo ya sea en esponja en pulos en aerosoles o con primaginales y hemos tenido que esperar hasta el año 2019 para que un grupo español asocie la exposición a nonilfenol y los alquilfenólicos compuestos y nonilfenol y nonilfenol etosilado con el riego de cáncer de mama de forma significativa quiero resumirlo aquí 31 años para conseguir hacer una asociación entre el plástico estrogénico y el cáncer de mama es demasiado tiempo cuando se sabía que era estrogénico en el año 88 en el año 2003 ya había tenido un efecto sobre los peces en el río Ebro en el año 2008 ya sabíamos que era un contaminante ambiental y en el año 2019 se demuestra su asociación epidemiológica con el cáncer de mama el cáncer de mama como sabéis crece al 2,5% anual en España y no es la edad se diagnostican anualmente en España 33.000 casos nuevos de cáncer de mama aunque el riesgo atribuible a la exposición a nonilfenol sea bajo ¿cuántos casos podrían haberse evitado de haberse exigido y haber prohibido el nonilfenol en el año 88 89 y 90 es decir todo esto tiene un enorme peso en salud humana y estamos tomando un tiempo para nuestras decisiones que no tenemos esperar 31 años para su prohibición nos parece abusivo el nonilfenol lineal y ramificado fue prohibido el 4 de julio del 2019 ¿de acuerdo? en Estados Unidos todavía se lo están pensando el segundo caso estudiado es el del bisphenol A lo hacéis muy bien porque hemos hablado mucho ya había Lidia al principio y el bisphenol A es un compuesto muy sencillo que tiene esta estructura y que utilizo este ejemplo para ver cuáles son sus efectos ambientales cuando le enseño a la gente este pez los alumnos de medicina me dicen eso es un pez eso es muy vivo ¿no? y cuando se lo enseño a los especialistas en endocrinología que ya saben elegir su plato dicen eso es un rodaballo ¿no? pues bien el rodaballo no tiene esa forma inicialmente es con cara derecha y cara izquierda que decide acostarse en el fondo del mar y para eso sufre un proceso enorme de transformación neurológica y digestiva que se conoce como la metamorfosis la única metamorfosis que yo recordaba era la del renacuajo en rana y si alguien tuviera que preguntarle seguramente algún biólogo o zoologo asistente pues sabrá que el que pone en marcha el proceso de metamorfosis es la hormona tiroidea y eso lo sabemos desde el año 1912 en que Frédéric Gundernach en Praga lo describió en una serie de experimentos justo el mismo año que un vecino suyo Frank Kafka escribió el libro La metamorfosis probablemente se conocía ahora 100 años después sabemos que la hormona tiroidea y la expresión de receptores de hormona tiroidea está relacionada con esa metamorfosis y los casos de metamorfosis inadecuada denunciados en Estados Unidos alrededor de los años 90 pues pueden reproducirse en el laboratorio simplemente con la exposición de las ranitas juveniles de los renacuajos a sustancias químicas como es el caso del tetrabromo vicenola y alguien dirá ¿qué es el tetrabromo vicenola? pues el tetrabromo vicenola a ver el retardador de la llama más frecuente en cada uno de nuestros hogares puesto que es la sustancia que la industria le ha añadido a los textiles para que no ardan a la ropa infantil para que no se queme a la ropa camilla a la ropa de las tapicerías a las tapicerías de los salones de la casa encendida y de cualquier lugar público que tiene que someterse a las reglas de protección contra el fuego el añadir compuestos químicos que retrasan el fuego e impide que haya llama muy bien ese tetrabromo vicenola es lo más parecido que se podía hacer a la hormona tiroidea que la conocemos como tetrayodotironina nosotros describimos como siempre la presencia de este compuesto polibromado en el tejido adiposo de las mujeres de la área y ahora tratamos de formular en qué parte del proceso de hipotálamo hipófisis y tiroides o tejido periférico es donde los competidores disruptores endocrinos modifican o hackean el mención hormonal bien nosotros tenemos un problema enorme con ese pues compuesto pero más todavía con el compuesto esqueleto donde se hace el tetrabromo vicenola que es simplemente el vicenola puesto que es un compuesto estrogénico ya descrito en el año 1936 y que tuvo un primo hermano que lo conocemos como dietiletilestrol que se administró a más de 5 millones de mujeres en todo el mundo para amenaza de aborto entre el año 49 y el año 70 y tuvo la mala consecuencia de tener efectos sobre el embrión expuesto no sobre la madre que lo recibía sino sobre el embrión expuesto y eso es lo que más nos preocupa que realmente el individuo más sensible a estas exposiciones no es el individuo sino el individuo expuesto una serie crítica del desarrollo ya sabemos para que alguno quiera preguntar a su padre o a su madre sobre todo a su madre si sabe que su embarazo de uno mismo fue complejo si fue tratada por casualidad con protectona o steelbank que eran las formas comerciales de este producto dicen los que hacen y se dedican este producto viso en hola que no nos preocupemos que por mucho plástico que hagamos no nos vamos a agotar las reservas de petróleo puesto que el 87% del petróleo producido va para combustible y solamente el 6% se dedica a la síntesis de plástico es decir no haya agobio que hay petróleo de sobra para producir todo el plástico que queramos con todas sus aplicaciones por ejemplo esta cuando uno pasa por Daimiel que está en Ciudad Real y donde no hay ninguna otra fábrica pues ve la mayor fábrica de Europa de resinas epoxi basadas en bisfenol A para las personas de la calle podemos identificar este bisfenol A porque tiene en el triángulo de reciclado está identificado en el grupo de los otros ni siquiera pone BPA sino que pone otros y sabemos que no nos gusta el plástico 7 porque puede ser policarbonato o resinas epoxi que son las grandes formas de presentación en el mercado del bisfenol A y os voy a poner algún ejemplo de exposición humana a bisfenol A que afortunadamente en el curso de los últimos años han sido intervenidas por la Unión Europea el primero la prohibición absoluta el 30 de junio del 2011 de los biberones de plástico policarbonato por el riego de exposición de los niños europeos al bisfenol A nosotros que hemos alimentado a todos nuestros niños pensando que era la solución más limpia pues de pronto descubrimos un día de que la Unión Europea lo había prohibido porque había un riego de exposición infantil que era inadmisible y ahora todos los biberones pues son generantes de plástico polipropileno número 5 pero no obstante quedan ciertas representaciones como este biberón para los adultos que yo llamo que son estas grandes botellas de policarbonato que hay trabajos muy recientes que dirigen cuánto bisfenol A pierden por su uso repetido también encontramos el bisfenol A en la resina C-pox y ya lo describimos en el año 85 cubre en el interior de las latas de conserva y dimos el grito de alarma de que esto era insostenible medimos nos comunicaron como era en Estados Unidos la sopa está en el 70% de las latas tienen esa resina epoxi el pescado el 24,6% hasta que la Unión Europea ha regulado la presencia de bisfenol A en las latas de conserva siempre a la baja en el 2006 en el 2008 en el 2010 en el 2011 hasta que definitivamente en el 2018 lo prohíbe en cualquier envase alimentario que vaya destinado para la alimentación de niños menores de 3 años si tienes 3 años y un día no importa y sobre todo si eres un adulto que tiene un niño dentro que hay que decirle a los reguladores que se llaman madres embarazadas eso sale de la regulación y le decimos pero muchachos no sabes que el bisfenol A de tu dieta que pasa sangre avisa libremente la barrera placentaria no tendrás que tener mucho cuidado Francia reguló por las buenas o por las malas la ausencia de bisfenol A de cualquiera de los envases alimentarios pero el resto de los países europeos solamente lo tenemos regulado si es un alimento específico para niños de 3 años otra de las presencias de bisfenol A que también se ha regulado muy recientemente es el bisfenol A en los tickets de caja porque hay cientos de miles de cajeras manejando papel térmico y dándotelo y con este esquema de exposición que es un clásico el papel térmico la mano la absorción dérmica la absorción gastrointestinal si contamina el alimento y ya preveíamos que esto iba a estar muy adelantado si las manos están húmedas y vamos al cajero o a la cajera y vemos que cada 2x3 se lava las manos con un hand sanitizer que aumenta la probabilidad de exposición Francia en el año 2014 decidió suprimir el papel térmico basado en bisfenol A pero España se esperó a que la Unión Europea lo impusiera y se prohibió en diciembre del año 2020 todos los países de Europa marcan su papel térmico como libre de BPA BPA free o San BPA pero en España no hay obligación de marcarlo con que cuando tú recibes tu ticket dices ojalá se haya producido la sustitución de este BPA pero no lo sabemos consecuencia de eso es la presencia en la orina de todos los niños paso muy rápido la exposición profesional en el hospital que nosotros acabamos de repetir que ya podéis imaginar que es enorme puesto que los prácticos son muy abundantes en el hospital y que publicamos hace una semana como presencia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos bien el tercer caso de estudio son los talatos componentes de envases alimentarios los talatos no están en esta lista solamente aparece el polietideno tereftalato pero es el PET pero sí que lo podemos identificar por su uso tan común acompañando al PVC el PVC es un plástico duro y rígido que en su forma flexible está con talatos o tratado con talatos lo más normal es que este plastificante sea un ablandador del plástico y es lo que obligó a la Unión Europea hace unos años para que se retirara de algunas representaciones como era chupetes, tetinas y mordedores estos talatos son muy variados de cadena corta de cadena larga aquí están algunos de los más conocidos el dibutil talato diexil talato el DIMP o el BPP tienen múltiples aplicaciones 25% de los talatos van a ver chicos va a flexibilizar todos esos cables que cuelgan de tu mesa y que unen tu ordenador tu impresora tu lamparita con el enchufe y con la regleta esos cables que son de PVC si el PVC no estuviera tratado con talatos sería rígido como una cañería como un desagüe pero está fundamentalmente flexibilizado con talatos va al suelo y ha exigido que sea un suelo de polivinilo con flexibilización en la esquina va a los film va a cualquier tipo de aplicaciones de uso doméstico pues bien el PVC es la mayor fuente de exposición a talatos en algunos otros casos es un acompañante de otros plásticos y yo quiero llamaros la atención aquí del problema que tenemos con el envasado en agua ya que estamos hablando envasado de agua para nosotros es un problema ver si este PVC perdón este PET no tiene que ver con el PVC aquí se utiliza fundamentalmente el PET que es el plástico marcado con el triángulo y el número uno y que es polietilén tereftalato nosotros analizamos el polietilén tereftalato en el agua embotellada del mercado español este es el PET y de 27 marcas diferentes de agua en plástico pues el 40% de marca era hormonalmente activo como antiandrogénico y el 80% estrogénico inmediatamente tuvimos la respuesta airada de las producciones de PET porque nos dijeron que el PET no era estrogénico así es cierto no estrogénico pero nos dijeron que probablemente la causa de la actividad hormonal es atender alguno de los 600 aditivos que libremente puede utilizar el fabricante de la botella para hacer el producto final y se trata de acelerante antiespumante antiagridante antioxidante porque los plásticos son una cosa compleja ¿de acuerdo? pero el consumidor nunca va a saber que ha utilizado el caso es que nosotros a partir de ese momento apostamos por el agua de grifo y hemos defendido en todos los foros que lo que queremos es agua de grifo de San Farote o sea el Pirineo Catalán de la mayor calidad y que nosotros luchamos en el siglo XIX para que hubiera agua corriente en todos los pisos y ahora no queremos renunciar a agua corriente de calidad y os tengo que enseñar aquí un detalle esto es el precio en España de mil metros cúbicos perdón mil litros de agua el precio medio de mil litros de agua en España es dos euros a ver lo digo otra vez mil litros de agua municipal 20 euros y hay alguien que nos vende agua milagrosa en botellas de PET a dos euros el litro como comprenderéis no están dispuestos a dejar un negocio que les parece magnífico siempre y cuando puedan hablar mal del agua de grifo y hacer todo para entorpecer el grifo si tú te merecías ¿os queréis creer que se quedó antes de COVID sobre la mesa la orden europea para que fuera obligatoria una jarra de agua del grifo municipal en todas las mesas de todos los restaurantes europeos cuando te sientas a comer que se quedó encima de la mesa por culpa de COVID la instalación de fuentes de fuentes públicas con agua municipal de calidad no sabéis la pena que me da salir al campus de mi universidad y ver todas las fuentes envueltas en una bolsa de plástico porque es peligroso beber agua municipal no vaya a salir de acuerdo es decir todas nuestras ilusiones pues ahora revisadas porque tenemos unos peligros inminentes bien la conversación con aquellos que me vinieron a decir que el PET no es estrogénico me abrió la luz sabré algo que quiero comentaros muy rápido que es la similitud entre el PET y la ropa del jerselillo que yo llevo puesto que si vierais mi etiqueta me he visto que tiene 65% de poliéster poliéster es el PET es lo mismo decir poliéster pero está en forma de fibra que PET el otro día descubrí entre la ropa de mi tendedero un trapo que ya ni siquiera se llamaba poliéster se llamaba directamente PET para recordarme que venía de plástico reciclado hemos tenido ocasión de estudiar calcetines de niños de diferentes edades comprados en tiendas de diferente precio y tenemos un mensaje no te coman los calcetines do not suck your socks porque tienen contaminantes de lo que es la ropa barata de la que nos vestimos porque la ropa de la que nos vestimos ya no es aquella oveja amerina que iba por el campo ni aquella flor de algodón es fundamentalmente plástico proveniente del petróleo que necesita de todos estos aditivos para darle las características milagrosas polibromados para que no arda perflorados para que no se manche y repela el agua y la grasa metales pesados para darle el color alquilfenoles para la flexibilidad los talatos para la arruga tributil estaño que nubela cuando hace el deporte y aquellos fermenta la industria textil el único que voy a hablar de ello es de las más que de más recursos naturales emplean y los más contaminantes es paradigma de consumo independiente de su durabilidad o impacto ambiental son los inventores de la obsolescencia yo siempre he dudado de si mi móvil este antidiluviano era obsoleto o tenía obsolescencia programada porque ya lleva ocho años y sigue aquí pero sé que la ropa sí que tiene una obsolescencia programada que se conoce con el nombre de moda y la moda medioambiental moda orgánica y tejido reciclado son intentos intentos disminuir una sola palabra más para hablar de los problemas tan enormes que tenemos con el plástico negro y el plástico WI que es el plástico proveniente de los equipos electrónicos o eléctricos porque tú de forma desenfadada tiras tu móvil a la basura en el contenedor apropiado porque eres muy medioambientalmente y al final acaba desarmado en un país que no se sabe si es en Asia o en África con una serie de plásticos que son reutilizados que fundamentalmente contienen retardantes de la llama y que nos ponen en un problema de toxicidad como se vio esta Navidad con los tóxicos que vuelven en la juguetería pero esto no es cuestión de verlo ahora más plásticos en la cocina y la preparación de alimentos que es el tema de la conferencia de hoy pues son los perflorados los perflorados que los conocéis muy bien por ser los aislantes en las sartenes donde hay determinadas sartenes que declaran no tener pefoa ni pefos que son estas cadenas que se le conoce como con sustancias obesogénicas son disruptores endocrinos y que aquí tenéis publicado en ABC en el año 17 el mapa de perflorados en la sangre de todos los españolitos del norte del sur del este y del oeste todos tenemos un muestrario de perflorados circulantes mayor en Galicia País Vasco y Cataluña y después en Asturias Santander y Valencia y con una distribución que ve aumenta con la edad y disminuye como todos los compuestos persistentes a fuerza de tener hijos que es lo que ocurre fundamentalmente bien para acabar esta parte y ceñirme ya al tiempo que tenemos permitido voy a hablar de que todo esto nos ha llegado a ver de que estos plásticos utilizados en base alimentario y en otras aplicaciones tienen componentes que son tóxicos ya sea como monómeros oligómeros o aditivos o ya sea con lo que se ha puesto tanto de moda por su vistosidad como macroplásticos mesoplásticos y microplásticos mi mayor ejemplo de macroplásticos es este cachalote que murió en las costas de Granada y que le sacaron de la tripa 17 kilos de plástico de invernadero le dio una indigestión y el pobre cachalote pensaba que estaba haciendo calamares o los plásticos mesoplásticos de tamaño intermedio que aparecen ya en la tripa de pescados que te ponen en el plato o los microplásticos que aparecen como contaminantes muy habituales en los peces quisiera llamar la atención de algo que se está hablando muy poco en realidad y esto es un trabajo muy reciente que se ha publicado la mayor parte de los plásticos no flotan pesan más que el agua de tal manera que se ha visto que un 65% de los plásticos están en el fondo del mar fundamentalmente los que son fibras y están dominados por el rayón el poliéster las poliamidas el acetato y el acrílico es decir que esos pantalones de viscosa que te has comprado para hacer deporte están soltando durante tu lavado millones de fibras de plástico que al final acaban en el fondo del mar y es la parte 65% de los plásticos que ya han contaminado el planeta que no se ven porque no flota hay otros plásticos muy llamativos que a nosotros nos ponen los pelos de punta como este publicado recientemente que son los billones de microplásticos y manoplásticos que libera en tu tacita de té cada vez que te preparas una infusión con estas nuevas bolsitas de fibra plástica ¿de acuerdo? esto es la gran modernidad que sustituye a la bolsa clásica y que es tan higiénica ¿no? esta es la mejor exposición por vía oral a microplásticos o esto que yo lo llamo el polvo de casa y que recuerda una conversación que tuve el último día con un lomba cuando iba a limpiarla y me mostró todo esto ¿no? y le pregunté que eso era imposible que lo hubiera sacado de debajo de la cama no me contestó y se fue displicente al cargador sin decirme de dónde había sacado eso eso es fundamentalmente plástico no puede ser pelo como veis porque yo estoy calvo sino que es fundamentalmente plástico que atrapa polibromatos bisfenos estalatos compuestos químicos que forman parte del nuevo polvo de casa o esto para acabar que es el signo de los tiempos ya sabéis que estamos en el antropoceno ya le he contado yo a mis compañeros médicos que ya no es la época geológica que ellos pensaban que ahora estamos en el antropoceno y cuando todos desaparezcamos y vengan los arqueólogos sabrán dentro de 50.000 años que pertenecemos al antropoceno porque encontrarán unas nuevas rocas que nos definen como sociedad que es el los 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 nuestros que habla de la plasticenta el acúmulo de microplásticos y nanoplásticos en la placenta y ahora todos discutiendo de cómo va a producir la solución si por endocito por filtración o por no se sabe qué cuando ya la exposición ha ocurrido el tercer caso estudio es el papel y cartón reciclado y va muy rápido porque está centrado fundamentalmente en una forma de comida que es la comida rápida en donde como sabéis el embalaje tiene un papel importantísimo tanto como el alimento y fundamentalmente porque el embalaje hace que el alimento mantenga esas características organolécticas que la hacen tan atractivo el café caliente el refresco frío el sándwich que no tiene humedad y que no se reseca ni se moja y que está debido al uso de latas de hoja lata de acero y de aluminio todas con un recubrimiento interior polimérico totalmente fenólica el vidrio y los polímeros sintéticos utilizados como todas las formas de plástico y lo que quería llamar la atención en este apartado que es a ver chicos el cartón y papel reciclado que tiene algo de pulpa vegetal nueva pero fundamentalmente todos los aditivos que hacen que tenga esas cualidades maravillosas rellenos almidón estirado húmedo ayudas de retención biocida agentes blanqueantes florecentes repelentes de la grasa recubiertos con polietileno y otros polímeros y con fibra reciclada que tiene talatos benzofenonas terfenilos partialmente hidrogenados solventes colorantes azóicos aminas primarias aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos eso el cartón y papel reciclado y todos pensando que es la gran solución del siglo 21 no esto no es papel esto es un producto químico apto para hacer embalajes porque tiene otra química nosotros hemos tenido ocasión de hablar mucho de economía lineal reciclado y circular y os tengo que decir que sin ser expertos pues no somos expertos en nada nos da un miedo terrible la economía circular porque significa reincorporar sustancias muy complejas al sistema de producción de nuevos materiales y os tengo que enseñar por ejemplo ejemplos como este yo cuando empiezo a ver por qué tenemos esos niveles de determinados metales en sangre porque hay esa exposición materna a antimonio al cadmio y aluminio empiezo a pensar en que algunas cosas tan fastuosamente bonitas como es el tetrabric estáis atendiendo no se puede reciclar en España porque se le puede separar el plástico del cartón pero no hay tecnología suficiente en toda la península ibérica para separar el aluminio del plástico de tal manera que o bien se incinera o se tritura o se almacena en Zaragoza donde ya me han dicho que hay un monte más alto que el moncayo y que está hecho pues que esta empresa es Tora Enso la única fábrica que reciclaba tetrabric cerró en el año 2019 y nosotros venga a llevar envases de tetrabric al contenedor apropiado porque estamos pensando en que estamos contribuyendo cuando no hay tecnología que sea como dicen ellos rentable separar ese aluminio del resto de los componentes hemos tenido ocasión de estudiar la estrogénicidad del papel y cartón utilizado en el envase de pizza y sabemos que hay actividad hormonal estrogénica y fundamentalmente talatos y bisfenola cuando publicamos la primera vez que el papel reciclado en España tenía bisfenola nos dijeron es imposible estoy hablando mirad de la 2000 a ver aquí está voy para atrás del año 2007 nos dijeron es imposible aunque ahora ya se dan con una mano en el pecho y admiten que sí que tenemos un problema que nadie se le había ocurrido segregar el papel del papel que se iba a reciclar y admiten que el papel reciclado puede haber resultado contaminado por el papel térmico que es puro bisfenola y ahora sí parece que el fallo en la técnica admiten que sí puede haber oído durante años esa contaminación con bisfenola el cuarto caso y estudio hemos quedado a las y media quedamos 10 minutos es el de pesticidas y de metales pesados en pesticidas tenemos que comentar que nosotros hemos trabajado durante muchos años con pesticidas de primera generación pesticidas orgánicos persistentes órgano clorado bioacumulables lipofílicos disruptores endocrinos que afortunadamente ya no están en el mercado y me han dicho mira el tema de pesticidas si ya no se usan entonces buscamos a los becarios que investigaran cómo es el mercado de los pesticidas y nos llevamos la desagradable sorpresa de que somos los campeones de Europa en consumo de pesticidas con 78 millones de kilos anuales por encima de Francia y que somos el número 2 en fungicida el número 3 en herbicida y el número 1 en insecticida y me dicen bueno no esto está antiguo ya has cambiado esto es lo he sacado de Eurostat esta mañana los últimos datos son del 18 y ves que España seguimos en nuestros 78 millones de kilos pero ya no supera Francia digo hombre perfecto ya no supera el país vecino y dice pero las previsiones son estas si en el 18 estamos en estos millones de de las previsiones no son nada halagüeña esto va a incrementarse España es la amarilla pues veis que el incremento y el futuro es el aumento en millones o en miles de euros o millones de euros anuales muy bien pues nosotros sabemos que esos pesticidas no solamente nos interesan los que están permitidos sino también los prohibidos porque esto está sacado de hoy mismo es una nota de los pesticidas prohibidos a ver lo voy a repetir otra vez los pesticidas prohibidos que exporta Europa a todos los países de todas las partes ricos y pobres norte y sur ellos no los utilizan porque ah somos puros pero Alemania que nos quita el clorpirifos y las naranjas porque le da miedo lo que viene de España exporta estos pesticidas pues a Corea Japón o Francia exporta este pesticida o este grupo a Estados Unidos el caso es que lo que a nosotros nos atañe esas 78.000 toneladas 78 millones de kilos que se declaran en el año 2014 pues se distribuyen no homogéneamente entre toda la población sino que sabemos que se distribuyen fundamentalmente en donde hay donde son útiles de tal manera que el 4% de la superficie del país está dedicado a frutas y hortalizas y ese 4% consume el 50% de los 78 millones de toneladas es decir que esto no es una distribución democrática sino que hay sitios como esta foto del Landsat donde circula más la exposición y por tanto los riesgos de exposición profesional y de exposición humana o de la población de hecho los casos de intoxicaciones son conocidos en el sur y en las zonas de agricultura intensiva pero nosotros no hay más los efectos a largo plazo para describir si hay daño pues fijaros que cosa más curiosa sabemos que los agricultores tienen mayor probabilidad de muerte que el resto de la población trabajadora cuando hablamos de tumores cerebrales cáncer de cástrico leucemifón cáncer de próstata o cáncer de testículo no sabemos si tienen más cáncer de mama porque la actividad laboral de la mujer está muy mal recogida cuando uno ve también la probabilidad de enfermar y de muerte de cáncer gástrico por ejemplo en España pues se encuentra con mapas como este los códigos son claros rojo malo que nadie se confunda rojo malo es de bueno pues toda la probabilidad de cáncer gástrico en España pues está parece todo asociado a algo que ocurre en la cuenca del río Duero y se habla de la presencia de arsénico como contaminante ambiental natural o el que estas familias consumen de siempre productos ahumados vale estas son hipótesis que son muy interesantes puesto que hablan de factores ambientales lo que ahora se conoce como el esposoma y que me sirven para mí para dar uno de los últimos mensajes que voy a dar antes de acabar en términos de predicción de enfermedad acierta más el código que el código genético en otras palabras lo que comes y tus hábitos y tu exposición ambiental tiene más probabilidad de ser la causa de tu enfermedad que tu mala constitución genética voy a pasar a la parte final porque quiero acabar en tiempo esto estaba dedicado al cáncer de mama pero ya lo conocéis de otras veces y quiero comentaros y acabar con este mensaje este señor es el director de la EPSA la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y en un periódico de carácter nacional publica esto lo orgánico no es ni más seguro ni más nutritivo desafortunadamente uno lee la noticia en su interior y el tipo no dice esto simplemente lo ha extraído el periodista pero pocos servicios le hace esto a los que estamos apostando por una forma de cultivo diferente no sé qué intereses defiende la EPSA para hacer estas declaraciones en el país pero parece que este señor no se lee paper de esta categoría como este hecho en Francia y hay varios más que siguiendo a 68.946 participantes que están adheridos a una dieta ecológica durante años se observa una disminución del riesgo de cáncer de mama postmenopáusico de linfoma no Hawking y de todos los linfomas y de cáncer gástrico de tal manera que si uno espera el tiempo suficiente se da cuenta que la adherencia a dietas mucho más sostenibles tienen un enorme beneficio para la salud quiero acabar la conversación con esto que es nuevo y que es sobre las palabras que yo voy incorporando a mi vocabulario que aún ni siquiera pronuncio bien como es la resiliencia tengo que pensarla siempre y la normalidad me restito a ver que el pacto verde europeo que dicen que es la mejor manera de impulsar la economía tras la crisis COVID-19 estamos esperando a que resucite a que los gobiernos vuelvan a tener ocasión de pensar y de legislar de forma adecuada para que algunos de los objetivos del 2030 se puedan alcanzar no se vea se vea interrumpido por la nueva normalidad y con esto acabo y he leído en el diccionario que es una cosa que por su naturaleza forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano es decir es un convencionalismo y normal no puede ser la supremacía de la producción derivada de productos derivados de la síntesis química y del petróleo no puede ser el supremacía y los materiales de usar y terrar lo normal no puede ser el incremento de los plásticos derivados del petróleo en la basura doméstica y urbana el empleo de abusivos desinfectantes químicos y productos fitosanitarios de las mayores dificultades para todo lo que veíamos como una solución los canales cortos la cercanía la estacionalidad lo no procesado si esa es la nueva normalidad tenemos muy difícil de los objetivos del pacto europeo que habíamos previsto en el año 19 ¿qué es normal? alguien me dijo no te dejes engañar normal no es nada más que una posición del mando de tu lavadora ¿de acuerdo? es decir cuando nos digan la nueva normalidad tenemos que aceptar que la nueva normalidad es la que nosotros queremos que lo único que es normal en mi casa es un botón de la lavadora esta es mi lavadora que no hay otra y pone normal intenso delicado ¿qué es la resiliencia? pues dice la capacidad de un material mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la aperturación de lo que a la que había estado sometido y a mí me parece esta la mejor de las definiciones e intentaremos que pasado el día que pase y que ya digamos que podemos levantar cabeza no perdamos ninguna de nuestros hábitos previos o de nuestras buenas intenciones cuando veíamos que íbamos a cambiar todo yo como ejemplo de resiliencia y de adaptación quiero enseñaros esto de un pueblo que está cerca de Granada que tiene sabía esas cosas que pasa en Granada ¿no? hay en la plaza del pueblo una señal de tráfico pegada a un falso plátano esto ocurre en el año 2000 ha perdido ya el palito queda solamente el de tero el fotógrafo vuelve en el año 2020 y ya se lo ha comido casi entero y esta en el 2010 y esta foto la sacó el otro día a ver si está aquí aquí está perdonad que es que me he ido esta es la foto de enero del 2021 esto sí que es una buena adaptación y una vuelta a la situación gracias por vuestra atención creo que estamos ahora mismo como me ha dicho José Luis a las 20.30 y que tenemos tiempo para discutir y que lo que se haya quedado en el tintero pues ya lo veremos en otra ocasión ¿dejo de compartir? Sí Pues muchísimas gracias doctor la primera intervención va a ser el primer comentario de Beriozka que pide la palabra por el chat adelante Beriozka ¿Hola? ¿Ahora? Sí, se te oye Hola, sí se me escucha Pues bien primero decir que estoy infinitamente agradecida con la charla ya había escuchado al doctor Olea en una entrevista larga que le hicieron pero que en la entrevista larga no habló todo esto y me sorprende mucho que en dos horas a mí media hora o sea es que nunca nos va a bastar la para hablar seguro todos tienen cosas que decir estoy impactada y creo solo quería comentar que creo que las personas estamos pensando un poco como y entonces ¿qué hacemos? no comemos nada no podemos hacer nada todo está contaminado como uno tiende a ser pesimista ¿no? pero yo más bien creo y quiero así hacer énfasis en que la charla para mí es la una de las mejores herramientas que he recibido a lo largo del máster y a lo largo de la vida académica porque justamente al mostrarnos tantos problemas nos hace pensar como en soluciones que podemos hacer ¿no? entonces no sé desde lo que sea que tú hagas yo comercializo verduras agroecológicas y mira que lo lo hacemos cada semana miles de plásticos porque la gente no los compra si no es de otra manera entonces yo ya como que me siento súper obligada a hacer algo y creo que es un gran aporte preguntas no puedo hacerles no puedo hacerle al doctor porque realmente son miles de preguntas es que ¿por dónde empezaría? simplemente tal vez agradecería que nos mande los papers para que podamos leerlos en mi caso ¿qué haré? haré un breve resumen de lo que de lo que de lo que hay en cada paper y lo mandaré semanalmente para todos los clientes para que me permitan enviarles en bolsa de papel que va a costar más pero igual igual aminora un poco ¿no? y bueno que que no sé que estoy muy agradecida y simplemente estaba emocionada y quería decirlo como a todos que lo que hay que hacer es actuar Beriosca muchas gracias por tus palabras y no intentaba yo de verdad ser abrumador y asustar a nadie ¿no? soluciones hay muchas lo que hay ya como tú has dicho muy bien es una visión de conjunto de que los problemas son muy parecidos y probablemente las soluciones son mucho más sencillas que el enunciamiento de los problemas ¿no? se puede empezar muy bien con consumo ecológico creo que la clave lo hemos discutido muchas veces no es el reciclado la clave clarísima es la reducción y la reutilización la reducción y la reutilización son mucho más fundamental que el reciclado en el libro que te aconsejo que te leas ese de libérate de tóxico hay un capítulo que me da vergüenza decirlo te lo digo a ti encallando que se llama el editor no quería llamarlo así pero el capítulo se llama quien recicla mierda obtiene mierda reciclada que es muy grosero pero que indica que qué esperabas reciclando que reciclando una cosa sucia ibas a obtener rosas no lo que tienes es la cosa sucia pero reciclada es decir la clave nunca va a estar en el reciclado la clave fundamental está en la reducción como tú has dicho y en la reutilización el que tú confíes en el agua y el jabón que cualquier cosa la puedas lavar y puedas volver a comprar con tu bolsa de tela de plástico que tiene mil usos pero no las cosas de un solo uso es decir la clave está en muchos trucos muy sencillos que es en el caso de agricultura y de consumo lo sabemos que es come de temporada come de cercanía no comas procesado come ecológico y sobre todo que no hemos dicho ni una sola palabra Beriozka paga el precio justo por tu comida no escatimes el precio en tu comida si quieres ahorrarte un duro pero un euro ahorratelo en telefonía móvil pero no vayas escatimando en el precio de la comida porque si pagas el precio de una comida a un precio tan vergonzoso está claro que no te van a dar gloria te van a dar cosas malas es decir que si tú pudieras pactar con tu agricultor un precio decente para tener una comida decente pues no sé como lo verán los expertos pero es lo lógico que tú pudieras elegir comida de calidad de canales cortos con confianza en el que la produce y además de carácter ecológico que está cuidada es decir que si hay muchos trucos para cambiar el modelo y a lo mejor como tú decías muy bien el revulsivo de COVID y de la nueva Europa esta que nos espera pues es el momento de tomar medidas distintas pero está claro que yo siempre lo he dicho es inmoral ilegal y contra la salud comprarse una camiseta de 5 euros ¿de acuerdo? comprarse una camiseta de 3 euros es ilegal inmoral y es malo para tu salud porque no puede ser bueno ni el tejido ni la forma que se ha producido ni la forma en que se ha explotado al que lo hacía bueno eso lo tengamos todos y es una cosa que tenemos que ir aprendiendo a continuación Jonathan Jonathan tiene una pregunta bueno yo también quería dar una buena a Nicolás porque nunca he estudiado ciencias ambientales y he tratado el tema muchas veces y trabajaba en una recicladora en un gestor de residuos como lo llaman y nunca había recibido tanta información tan compacta y bien explicada y mi pregunta es claro si abordamos el tema de plástico como también como un residuo del petróleo ¿cómo se juntan estas dos cosas? porque supuestamente al coger un avión estamos hay una parte de ese petróleo que es plástico ¿no? entonces son dos dos cosas que están relacionadas o en el caso de no usar los plásticos ¿qué haríamos con toda esta basura? sí mira Jonathan me parece a mí muy interesante lo que estás contando porque realmente para mí fue una sorpresa cuando me enteré que todo el plástico provenía del petróleo ¿no? y ahora incluso en estos años pasados que he tenido ocasión de asistir en ferias a productores ecológicos que venían buscando otros plásticos más friendly para que fueran bioplásticos o de otro origen que les permitieran tener un envase mucho más acorde a su producto pues me he dado cuenta de que es tal la potencia y el poder del mundo del petróleo que es dificilísimo buscar una alternativa en algún momento vi que hacían el etileno para hacer el polietileno en lugar de provenir del petróleo provenía de palmito de determinados alcoholes y de productos naturales pero uno pensaba en la ridiculez de la producción de ese tipo de materiales e imposible que ese origen natural pueda competir con el enorme mercado que tiene los derivados del petróleo y al precio que tiene el derivado del petróleo ¿no? es decir parece que la competencia o la sustitución de esos materiales milagrosos por orígenes distintos no es la solución sobre todo te voy a decir una cosa Jonathan porque cuando al ingeniero listísimo que estaba contándolo todo entusiasmado le dije bueno pero eso ya es el polietileno pero para darle la flexibilidad que necesita el color y la resistencia usted necesitará de los aditivos habituales y me mira y me dice por supuesto digo pero si el problema no es el polietileno son los aditivos que le dan las propiedades milagrosas entonces ¿qué más me da a mí que venga del petróleo o que venga del palmito si al final el producto final es un composite complejo con miles de aditivos que son los que me dan están dando en muchas ocasiones el problema más que el monómero y el polímero es decir creo que está en mantillas ese tipo de alternativas y la clave es hacer ver a la gente a ver Jonathan que esto no existía antes del año 68 del siglo pasado tenéis que ver todo esta noche la película El graduado entrar en El graduado porque está el joven Dustin Hoffman y está celebrando que ha acabado los estudios ahora va a ver qué carrera elige y viene un amigo de su padre se lo lleva a una esquina del jardín del chalé y le dice escúchame y atento a la palabra del futuro plásticos ese es nuestro futuro económico es el año 68 una casa que estaba hecha de cristal de metal de madera y de piedra y que de pronto tiene esa revolución a lo que son nuestras casas de ahora polimelamina poliéster policarbonato polietileno ha sustituido a todos los materiales naturales los derivados del plástico porque han invadido toda nuestra vida cuando eso es una novedad de la última tercio del siglo XX y lo que llevamos del XXI igual que nos hemos metido en esto habrá alguien que nos saque Jonathan espero con tu seguro que sabes más que yo de tratamientos y de reutilizaciones pero realmente cuando visitas una buena planta de reciclado te das cuenta de la precariedad de la proporción tan baja de material que se recicla y de la lucha tan enorme que hay entre Greenpeace y Ecoembes cada uno parece que viene de un planeta diferente y no se van a poner nunca de acuerdo porque cada uno habla del problema de una manera distinta uno habla de cuánto recicla de lo que tú has tirado al contenedor amarillo Ecoembes y el otro habla de que no estás tirando al contenedor amarillo nada más que el 20% de lo que era reciclable y claro las cifras no le salen a ninguno de los dos hay varias preguntas que la podemos agrupar pues nada pues el desviste que no que no se nos crea con todo esto hay preguntas sobre si hay listas de productos productos carcinogénicos que y dónde se encuentran esos productos también hay preguntas sobre si hay listas de productos de de productos seguros y sobre homenaje de cocina sobre todo si la silicona los sartenes antiadherentes los tuppers sobre cosas de estas hay varias pues mira Lidia ¿me oyes? sí es que de pronto he perdido el sonido mira Lidia hay un problema vamos a ver yo siempre he dicho hablaba de consumidores hasta que un día en una reunión de estas como la de hoy alguien me llamó la atención y me dijo por favor no hable usted más de consumidores somos ciudadanos porque yo consideraba a la gente como objetos de consumo los actores del consumo cuando eran ciudadanos como ciudadanos tenemos unos derechos que es y lo hemos puesto así en los sistemas democráticos que alguien va a decidir o va a elegir lo mejor para mí aunque yo no sepa leer ¿de acuerdo? porque si no estás dividiendo a la sociedad en aquellos que tienen una enorme inquietud y leen textos leen libros tienen una agudeza visual de un niño de 7 años y encima saben inglés y entonces pues van a los cosméticos y con una lupa leen los 37 componentes que tiene tu crema de manos y en un lenguaje entre inglés latín y castellano pues identifica aquellos que son más o menos buenos eso es una locura porque al final creas una terrible ansiedad en la gente que va con el móvil y con las aplicaciones del móvil leyendo códigos de barra o la nomenclatura INCI que es la que tienen los cosméticos en Europa la lista de ingredientes de los cosméticos de obligada enseñanza esa idea de convertir a la gente en consumidores con una lupa para ver lo que van a comprar está bien para determinadas sociedades pero no es exigible para todo el mundo habíamos confiado en el sistema democrático actual que era nuestros gobernantes nuestros legisladores lo que iban a procurar lo mejor para todos para grandes chicos y masculinos y femeninos hemos visto que no es así porque el sistema ha fracasado y al final lo que nosotros llevamos poniendo de manifiesto durante 40 años es que todos tenemos todos estos componentes de todas estas sustancias circulando en sangre y en algunas ocasiones conseguimos asociarlas con enfermedad entonces para aquellos que están avivados que están apuntados a este máster o que están en la casa encendida y que ya tienen ciertas ganas de leer y de aprender pues le queda un poco la solución de leer y de aprender por supuesto que hay información muy válida en internet hay aplicaciones de móviles que leen la composición de los alimentos hay un intento en Europa de trasladar la información nutricional que viene en la parte de atrás de todas las etiquetas o de todos los productos en un semáforo ABCDE de verde a rojo para que el producto sea elegido cuanto más verde lleves en tu carrito o en tu bolso mejor que cuanto más rojo aunque puedas llevar de todo y hay como intentos de orientar de forma general para evitar muchos de estos compuestos vuelvo otra vez estoy aquí como umbral en el libro lo que intentábamos era precisamente eso por sectores que tuviera una información básica para identificar lo que comen lo que compran o busques etiquetas hay una etiqueta que sería muy valiosa que es la etiqueta verde europea de Green Label es una hojita hecha con la bandera con estrella en color verde que es la etiqueta verde europea y puede ir desde un televisor a un colchón a unos zapatos o a una alcachofa pero el problema es que es tan exigente tan exigente la etiqueta verde que hay sectores en donde nadie tiene la etiqueta verde o a lo mejor encuentras una marca de zapatos en Polonia o una marca de colchones en Finlandia y ni siquiera tiene carácter internacional es decir que esa etiqueta verde es uno de los mejores seguros si la encuentras puedes tener la seguridad de que no hay carcinogénicos mutagénicos tóxicos para la reproducción ni disruptores endocrinos porque han sido muy estrictos pero en muchas ocasiones no se consigue en la producción ecológica española europea sí que hay mucha más facilidad para identificar la certificación y que tengas una seguridad de que el producto está hecho con mucho respeto alguien te puede decir pero bueno es que al fin y al cabo si las aguas de riego están contaminadas todo estará contaminado y le dice sí pero no de forma intencionada y en las concentraciones de aquel que ha aplicado el producto directamente sobre las naranjas ¿no? es decir que dosis también es importante es decir que el grado de residuo que puede tener un producto ecológico si es que tuviera un residuo va a ser siempre mucho menor que aquel que de forma voluntaria ha hecho un tratamiento previo a la cosecha ¿no? es decir que hay formas de identificar a través de la etiqueta a través de la etiqueta verde de la lectura de los cosméticos del semáforo alimentario que quieren aprobar para toda Europa en tonos de colores hay algunas formas ¿no? y hay que exigir que eso sea mucho más universal ¿no? con respecto a los utensilios de cocina muchos de las sartenes y de los utensilios ya están marcados como libres de pefoa hace tres años nadie sabía que era eso ahora que la Unión Europea ha dado el pistoletazo para que todos podamos hablar mal de los perflorados todo el mundo se identifica como libre de perflorados ¿vale? y los biberones son sin BPA y el papel térmico no tiene bisfenolá y los chupetes no tienen tal actos es decir en muchas ocasiones se está identificando uno de los puntos más conflictivos es cosméticos y productos de cuidado personal el número medio de cosméticos en una mujer en España es de 14 diarios y dice no, no puede ser dice sí cuentas y dice entre los generales de champú desodorante pasta de dientes suma después los específicos de labios ojos maquillaje y al final son 14 compuestos que te pones todos los días cada uno de ellos con 35 componentes me gustaría saber si ese cóctel en conjunto esa bomba tóxica que te ha aplicado ha sido evaluada de forma conjunta es decir la dosis diaria no la respuesta es no los compuestos se evalúan de forma individual sin tener en cuenta otros que tengan propiedades similares entonces la legislación es es insuficiente ¿no? Hay al al hilo de estos si hay productos que pueden eliminar esos esos componentes carcinogénicos del organismo si podemos limpiarnos si mira carcinogénico y mutagénico son los dos compuestos que con mayor que más estricta es la legislación contra ellos ¿no? si un compuesto está clasificado como carcinogénico mutagénico o tóxico para la reproducción está marcado con una señal roja y es en todo punto evitable es decir la propia industria el productor no quiere no va a utilizarlos pueden estar como las diocinas como contaminantes ambientales pero un carcinogénico un mutagénico o un reprotóxico está muy vigilado muy vigilado otra cosa son los compuestos por ejemplo disruptores endocrinos en donde la legislación es mucho menos estricta llevamos 21 años luchando con la comisión europea para que reconozca disrupción endocrina en los criterios de evaluación y se resisten porque si lo reconocen imagínate el descalabro para el señor que hace bisfenol A que hace el señor de Cartagena que hace bisfenol A hace 300 millones de kilos 300.000 toneladas anuales de bisfenol A en Cartagena no Cartagena de India sino Cartagena Murcia que es una cantidad tan inmensa de un compuesto químico que tiene múltiples aplicaciones y que busca todos los días nuevas intervenciones y nuevas aplicaciones entonces si por casualidad eso se marcara como disruptor endocrino pues sería un conflicto enorme entonces hay una resistencia enorme para que esto no no esté identificado o no esté legislado en la forma tan estricta que a nosotros nos gustaría aquí dice alguien que muchas gracias desde el campo de Cartagena gracias Elena a ti vale entonces es difícil que que sean identificados por el momento los productos que contienen disruptores endocrinos no está la administración por concedernos ese favor con respecto al agua municipal el agua municipal que viene de desaladoras de mar también es más saludable que que la que viene embotellada en plástico vamos a ver el agua más saludable gracias por la pregunta tiene que ser el agua de grifo ¿de acuerdo? como dicen el agua de grifo no es un agua de un animal mitológico que se llama el grifo el agua de grifo es como llamamos en España el agua de la canilla de la llave como dicen en otros países el agua que sale por tu casa o el agua municipal eso es un avance del primer tercio del siglo XX conseguimos que el agua buena pura llegara a todas nuestras casas lo que tenemos que hacer es ya que tenemos margen de mejora ya que mil litros valen dos euros hablar con nuestro ayuntamiento que estamos dispuestos a pagarle hasta cuatro euros por los mil litros pero el agua tiene que ser pura con el mejor sistema de purificación y que sea de calidad lo que no puede hacer es condenar a una ciudad en pleno siglo XXI del primer mundo a no tener agua de calidad si el agua no es de calidad corta la fiesta cierra los toros cierra el no sé qué y ponme agua de calidad esta es la prioridad del municipio no puede ser la prioridad del municipio el agua embotellada por una multinacional en plástico eso no es sostenible ni para mi bolsillo ni para el medio ambiente ni para el petróleo el agua es el gran empeño que tenemos todos es que el agua que salga por el grifo sea de calidad que te vas a un sitio lejano y que tú eres tan rico que te vas de vacaciones a África ecuatorial y en una aldea perdida viendo cómo comen los gorilas y prefieres beber agua embotellada vale allí no llega el agua de grifo pero en cualquier otro sitio o cualquiera de las ciudades el agua buena tiene que ser la de grifo la que le das a tu hijo y la que tienes ahora hablando con los técnicos del ministerio cuál es la mejor agua pues la mejor agua cuando el agua de grifo es mala es el agua bidestilada desionizada entonces te tienes que buscar una máquina de no sé cuántos metros que hace agua pura a la cual le tienes que recalcificar a continuación y entonces es una inversión particular excesiva porque al final mete una tecnología en tu casa para compensar que quieres agua buena pues el agua buena tiene que ser la que te procura el ayuntamiento si no es buena que la ponga pero te vas a manifestar un día delante de otro delante del ayuntamiento a decir que tú tienes que necesitas que estamos en el siglo XXI que no es posible que por tu grifo salga algo de lo que desconfías es una de nuestras prioridades ¿no? creo que ya tenemos que ir finalizando siga habiendo no sé si sigue habiendo pues preguntas inquietudes pero pero bueno se nos si hay una pregunta sobre el agua el plástico el Nutri-Score que dice que la Coca-Cola cero le dan el A que el aceite de oliva el C pues ahí están peleándose todos por eso no se ha implementado ¿no? porque nadie está contento con el Nutri-Score pero lo que está claro es que no podemos estar contentos con la información nutricional ¿me da tiempo a poner una diapositiva? sí son las 55 quedan cinco minutos sí para responder a Virginia y su preocupación por el Nutri-Score a ver qué os parece esto ¿la tenéis aquí? aún no se ve ahora ahora se ve voy para atrás porque esto es que no me ha dado tiempo a contarlo pero lo voy a contar el otro día fue bueno el año pasado fui a visitar a José Luis a dime el nombre Tejeste fui a Canarias y me fui en el vuelo regular cuando todavía volaban los aviones y le pedí a la señorita un sándwich me había despistado con la hora y dije uy que hambre entonces entré en el catálogo del avión de la compañía aérea y pedí un sándwich de pollo que está aquí por supuesto está en la foto del catálogo no tenía nada que ver que eso y como iba aburrido pues me leí la información nutricional y de seguridad este es el sándwich esto es en Granada esto es el vuelo Madrid-Tenerife y esto es el sándwich club que caducaba el 4 de mayo ingredientes pesaba 200 gramos la etiqueta más grande que el sándwich dice pan integral pensé al principio como voy en boiling estará en español y en castellano está solo en castellano ingredientes pan integral harina de trigo integral agua levadura sal aceite girasol azúcar cuando iba por la página por el renglón 30 antioxidante estabilizante digo no es posible que este sándwich de 200 gramos tenga todo esto y veo en un momento determinado que dice puede contener trazas de apio frutos de cáscara crustáceos y moluscos y pescado digo señorita si mi sándwich era de pollo me dice le llama abajo que pone pollo entonces dice puede ser la información neutral es una enorme tomadura de pelo esto no tiene sentido que quiere hacer esta etiqueta trasladar la preocupación al consumidor es lo que te comes si comes esto bueno entonces llego a mi casa escarmentado ya que el nutri score no estaba puesto y decido hacer una paella ecológica de verduras compro una sartén sin antiadherentes de acero y de titanio casi le arqué una teja al Guggenheim en Bilbao dos vasos de agua por persona como dice la compañera pura osmótica filtrada cuatro dientes de ajo pimiento rojo tomate verduras pimentón dulce ecológico de proximidad de temporada y pagué el precio justo me dejé medio salario y ya cuando tenía toda la paella de verduras decidí echarle colorante amarillo porque no sé si veis los extranjeros que en España nos gusta que la paella sea amarilla y como no podemos pagar el azafrán le echamos un colorante amarillo y voy al mercado y compro el colorante amarillo y dice conservar un lugar fresco y seco puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños y dice la madre que os parió no me vas a decir ahora que una cosa puramente decorativa puede ponerme a los niños nerviosos y entonces ¿qué es lo que pretenden con esa etiqueta? trasladar la inquietud al consumidor o compartirla con el consumidor porque yo digo si realmente echarle el colorante me va a poner a los niños nerviosos no quiero echarle colorante si es verdad no lo vendas si es mentira no lo pongas pues no hay más que trasladando la responsabilidad los actos al comprador al consumidor ellos se eliminan cualquiera de sus responsabilidades como comprenderéis esto es una tomadura de pelo no puede ser un sitio que sea razonable porque tú no vas a ir leyendo todo y vas a eliminar el colorante porque te pone a los niños nerviosos bien entonces dejo de presentar y eso es lo que quería decir para el compañero que decía que la pregunta sobre la comida y bueno era un comentario sobre el etiquetado está claro que el etiquetado alimentario es un auténtico fracaso Nutri-Score tiene muchas pegas pero hay que evolucionar de alguna manera para que la información sea útil y razonable y que los riesgos sean asumidos por el que pone un producto en el mercado y no porque lo sufre porque lo dice claramente el principio de precaución es la responsabilidad del vendedor de asegurar la inocuidad no del comprador demostrar el daño ¿lo entendéis eso? el que vende tiene que demostrar que no va a pasar nada no el que ha consumido tratar años después de asociar el daño obtenido con el consumo que tuvo dice una compañera Lara que utilice cúrcuma gracias Lara too late como dice aquí demasiado tarde ya había comprado el bote y en Granada que somos la tierra del chavico muy roñas muy agarrados cuando ya tenemos el bote lo gastamos antes de tirarlo siempre con un sentimiento de culpa pero lo gastamos hasta el final dice el compañero Clara que el azafrán hay que tener cuidado porque tiene de ser muchísimas gracias profesor voy a vuestra disposición hasta la próxima hasta la próxima vamos a finalizar Lidia una cosa en la última diapositiva aparecía mi correo electrónico que es muy sencillo como me llamo Nicolás Olea es Nolea Nolea ya sé que me dijo una compañera digo no trabajará usted en la biblioteca digo no pero bueno Nolea Nolea arroba lo voy a poner aquí escribir mensaje para todos Nolea arroba como es la Universidad de Granada UGR UGR y como es en España es ahí está a vuestra disposición pues Lidia un abrazo y gracias por la organización y por vuestra asistencia Pues muchísimas gracias a los alumnos de a los alumnos del curso y del máster ya en la plataforma educativa pues les pondremos el enlace también y la presentación cuando cuando nos haga llegar ya está ya está ya está es que la está hecha hasta el final ahora la aparto en varias y te envío un pdf y la tenéis a disposición de todos Pues muchísimas gracias seguro que veremos el resto de las 7 diapositivas que nos faltaron por ver había 297 recordad bueno un abrazo un beso que disfrutéis el curso y que lo aprovechéis bien nos vemos cuando se lo diga a vuestra disposición pues pues nada gracias al resto de la organización de este curso a las personas que han asistido por su participación y por su interés y la próxima la próxima clase será mañana con los alumnos del curso y del máster con la clase de Cristina Alonso de calidad y seguridad de los alimentos y tendremos también mañana a Tipe Roset de Movimientos Sociales Campesinos y el próximo viernes en el ciclo de conferencias tendremos a Miguel Guerrero con propuestas ecofeministas para un modelo de desarrollo para un nuevo modelo de desarrollo pues nada gracias gracias a todos buenas noches que descanséis hasta la próxima gracias por vuestra tibia adiós